hoy neto la primera información que siempre se hacen virales los letreros de serie 56.com yo digo el letrero vive en estados unidos que no lo he visto un pueblo que elige corrupto no es víctima sino cómplice que está bien el mensaje dijo la verdad en este país hay demasiado cómplice tiene 20 años siendo cómplice no lo sería 50 si ha pegado para el letrero ha pegado para el letrero si ha pegado para el letrero se caracteriza por eso porque llama la atención con su letrero hasta que me ponga a mí ahí si como si como ponga a mí un día y que les haya papá tiene que poner un letrero atención a los de serie 56.com tiene que poner a neto flow de la hito a interlado maravillante la gente la gente se llama así como acor y tierra de papá tarifa mira muy nombre no las redes se queman se queman no es más yo sé que hay gente que no aguanta y va no dura un día que lo mandan a bajar los tigres de maldaba y lo quitan entonces en esto sí neto sí y yo no se entienden bailo que no porque tú caes bien porque tú te pones una camisita esa bonita que tú tienes pero yo lo tiro y cómo es eso que ese muchacho está ahí arriba tú sabes que difícil la realidad es la realidad vamos a ver si la gente puede llamar a 809 725 está usted de acuerdo con ese letrero y también si está de acuerdo si está de acuerdo que pongan en ese letrero a neto que haga un letrero de servicio o abajo a la imagen ahí para que la gente esté usted está de acuerdo con lo que está pasando en el letrero pero está loco puede apiar lo que quiere quitarlo por el negocio mira contacto 80 97 25 05 05 está usted de acuerdo con ese letrero hay gente que está loco bueno bien el letrero bueno muchacho la gente atención no porque todos los de los que desde 656 le cambian a todo el mundo bien pero ya ahorita por ese letrero vienen ahorita fanático iban y se atreven a romperlo jorge en serio hoy vamos a poner un ensigno abajo dan para eso pongan el guachimane o ponerle un nombre de una gente atención 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 a los muchachos contrate en uno que lo esté velando ahí el letrero porque viene fue la mañana tempranito y lo tumban y lo tumban después después todo pique no 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 pero vamos a hacerse encuesta ahorita en la red está usted de acuerdo que pongan una foto de la pata y una foto de estos flow que le gustaría más esa foto la foto de estos flotas que puede ser posible para que michelle de los muchachos de donde se dice 56 no le gusta la dice mucho el nombre vaya ya lo dije ya no se te fue se me fue que lo pongan el letrero ahí vamos vamos a hacer una red de cuál es cuál es pero le gustaría más el de neto flow o ese no se puede se puede fusionar también vamos a hacerlo eso ahorita además de una vuelta o el luis vamos a tirar eso las redes ahorita está usted de acuerdo que pongan a papá tarima en ese letrero la gente la red esencial te comentan abajo todos los fanáticos de neto flow y el light de neto flow pero que estamos hablando de otra cosa de no 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 de que está que están hablando vamos